Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera semana del proyecto número 7. Este video es para octavo, noveno y décimo AGB de Costa de Lápagos. Entonces, mi nombre es María Paz y vamos a empezar con el tema que dice Saber convivir en equilibrio con nuestro entorno. En la primera actividad se trata de convencer sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno. ¿Cómo comencemos? Por medio de la argumentación. La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. Su presencia es altamente frecuente en las diversas situaciones de comunicación en las que participamos. Se hallan las discusiones con amigos, familiares y otras personas con quienes intercambiamos a diario problemas comunes. En los textos publicitarios, en los debates públicos acerca de temas polémicos, a través de los editoriales, cartas de lectores, programas periodísticos, en los tribunales, etc. Por texto argumentativo, entendemos aquel que está destinado predominantemente a convencer de una determinada tesis a un interlocutor, mediante la utilización de una serie de pruebas o ideas que se denominan argumentos. Es un tipo de texto muy utilizado habitualmente en charlas o coloquios y en casi cualquier conversación. Saber argumentar es lo que permite tanto defender nuestras opiniones frente a otros, como descifrar los mensajes provenientes de contextos en los que se intenta influir en nuestra conducta. Entonces, los textos argumentativos suelen tener diversas superestructuras, pero generalmente se organizan del siguiente modo. Recuerden que no solamente se puede hacer un texto argumentativo para argumentar. Actualmente, por ejemplo, los candidatos a presidente realizan debates para defender sus ideas, ¿verdad? Es lo que ellos hicieron y esto es básicamente igual, pero en un texto, es decir, un poco más formal. ¿Cuál es la primera parte? La introducción. ¿Qué pasa en la introducción? En la introducción la persona, el escritor, va a determinar, va a identificar cuál es su posición frente a un tema. Luego tenemos el desarrollo, donde se presentan los argumentos y las evidencias para justificar esa tesis, esa posición. Y en la conclusión, finalmente, se cierra con una reafirmación de la posición adoptada. Vamos a leer el siguiente texto argumentativo. Dice, un grano de arena para un cambio radical. Una creencia común es que lo que hace una sola persona no tiene peso o influencia alguna. Tal razonamiento carece de fuerza. Es esta forma de pensar lo que realmente frena la expansión de una mayor conciencia ciudadana en lo que respecta al cuidado del medio ambiente. La organización Greenpeace, por ejemplo, realiza varias actividades invitando siempre a las personas a ser partícipes de campañas que buscan crear ese sentido de responsabilidad hacia el planeta. Una manera de aportar sería participando en ellas. ¿Ya? Entonces, primero es importante tener en cuenta que cualquier argumento debe ser respetado. No importa si no estamos de acuerdo, pero debemos respetar las opiniones de los demás. Obviamente, cada uno puede argumentar y tratar de convencer al otro. Pero si no le convencemos, no está mal. Ustedes tienen su punto de vista y la otra persona tiene otro punto de vista, que todos son súper valiosos. Entonces, para escribir un texto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Planificar. ¿Ya? Para planificar van a responder estas cuatro preguntas. ¿Qué se va a escribir? ¿Para qué? ¿En qué tipo de texto? ¿Y para qué? ¿En qué se va a escribir? Vamos a ver los argumentos y contraargumentos que prueban y demuestran una idea o la verdad. Ya, entonces, es muy importante que tengan claro cuáles van a ser su posición y cómo la van a defender y también demostrar por qué no se debería aceptar la otra opinión. Ya, el contraargumento. ¿Por qué ese no está bien? Luego, ¿para qué? Es para convencer a mis compañeros a favor o en contra de una idea o opinión. ¿En qué tipo de texto? Un texto argumentativo que pruebe o demuestre una idea y refute la contraria. ¿Para persuadir sobre determinados hechos, ideas o comportamientos? ¿Y para quién? Este texto está dirigido a todos los estudiantes del colegio y otros lectores y lectoras de la comunidad escolar. Entonces, ¿qué hago dice la actividad? Dice, escriba un texto argumentativo sobre la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener la contaminación del medio ambiente. Entonces, ustedes van a escribir, es un texto argumentativo siguiendo estos pasos para hacerlo y recuerden que tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Este texto es sobre la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener la contaminación del medio ambiente. Ya, van a poner su opinión, qué se debería hacer, por qué se debería hacer y si ustedes quieren que nosotros revisemos, recuerden que pueden enviarnos a nuestro correo y nosotros lo haremos con todo gusto. La segunda actividad dice, la lucha por los derechos civiles. Y dice, responde en tu cuaderno, ¿qué es un derecho? Entonces, quiero que primero paren el video y respondan y luego vamos a seguir. Dice, lee la siguiente información. Conjunto de derechos o libertades básicas de las personas que protegen intereses individuales y conforman una posición constitucional del individuo frente al Estado, entre otros, abarcan los derechos a la vida, a la integración personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad y seguridad personales. Ya, estos son los derechos. Ya, comparen con su definición y vean qué tan alejados estaban de la verdad. Con base al texto interior, van a realizar un organizador gráfico que es frase, color e imagen. Entonces, primero van a poner una frase que represente el tema, ya, de este texto. Luego van a elegir un color que tiene que ser importante. Por ejemplo, en esta imagen, el rosado, tal vez es un color de tranquilidad, igualdad, ya, tiene que tener algún propósito el color que elijan. Yo elegí verde, pero no quiere decir que este tenga que elegir. Y finalmente, la imagen, tienen que hacer un dibujo que represente los derechos civiles. Luego vamos a seguir con la actividad número 3, que dice, expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX. Lea sobre la expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX, de la página 24 a 27. Del texto integrado de Estudios Sociales de XGB superior, del Ministerio de Educación. Luego van a realizar un afiche en una cartulina, o en una hoja de papel, sobre los derechos civiles durante la expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX. Y pueden seguir estos pasos. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tienen que determinar cuál va a ser el objetivo de la ficha. Es decir, ¿para qué lo estás haciendo? Luego tienes que tener claro a quién va dirigido. A estudiantes, adultos, ¿cierto? Luego crear un eslogan. ¿Y qué es un eslogan? Es una frase corta que resume el contenido tratado. Es importante que incorporen imágenes, usen diferentes tipos de letras, pueden recortar de revistas, como ustedes quieran, y luego van a incluir los datos aprendidos para finalizar y socializar con su familia presentándoles lo que ustedes hicieran. Aquí tengo un ejemplo de un afiche. Pueden hacerlo igual, o pueden hacerlo completamente diferente. Luego vamos a seguir con la actividad número 4. ¿Qué dice? Baile antiguo versus baile moderno. ¿Qué van a hacer? Van a convivir en equilibrio. Perdón. Convivir en equilibrio es aceptar las tradiciones del pasado, disfrutarlas y compartirlas. Es necesario adaptarse a los nuevos tiempos. Para eso, te dejamos un ejemplo con el baile para identificar acciones que nos permitan convivir en equilibrio con nuestro entorno. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a conversar con una persona adulta sobre los pasos de baile de los años 60, 70, 80 y 90 y van a compartir juntos con la música de ese tiempo. Luego van a pedirles que les enseñen algunos pasos de baile de ese tiempo y van a enseñarles a su familia pasos de baile actuales. Con todo esto, van a crear una coreografía con pasos antiguos y modernos y van a mezclar música siendo súper gratis. Finalmente, vamos a hacer Activity 5, Live Events, Actividad 5. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Primero dice, Answer the following questions using complete sentences. Entonces, tienen que responder estas preguntas usando raciones completas. Dice, What is the best age and why? Entonces, van a responder, The best age is because... Pueden usar una que ustedes hayan vivido, no tienen que decir una que la edad de los 30 años es la mejor edad porque ustedes no la han vivido. Traten de usar una que ustedes ya la hayan vivido. Luego dice, What age are you looking forward to and why? ¿A qué edad quieres llegar y por qué? I am looking forward to because... Y van a poner por qué. Luego, vamos a Read the text below about life stages. Entonces, dice, There have been lots of studies about adolescence and the way they handle this stage of life depends on different factors. To understand this interesting stage, we can go through the cycle of life. Before we are born, it is amazing how we grow inside our mothers for about 40 weeks. After we are born, the time goes by fast. Childhood is the time to discover the world and learn many things. After that, we go through one of the most challenging stages in life, our teenage years, called adolescence. Later, when we think we are mature and everything will be simpler, we are sometimes more confused. Eventually, we decide if we want to have a family, to make money, to travel the world, to buy things. If things go wrong, we get disappointed. Finally, we become elderly, we are relaxed, but health problems usually start unless you have a healthy life with a healthy diet and regular exercise. Entonces, en base a eso, ¿qué van a hacer? Van a Write one advantage and one disadvantage for each age according to the text above. Advantage of childhood, adolescence, and elderly, and a disadvantage for each of them. Entonces, yo les voy a dar un advantage de childhood que dice Discover the world and learn many things. Porque es una ventaja porque cuando eres un niño puedes descubrir todo y te puedes equivocar y no te da vergüenza, no te importa. Entonces, es una ventaja porque aprendes mucho, te diviertes, entonces, esa la pose. Quiero que ustedes piensen en una en cada una en base al texto de aquí. Y listo. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Cualquier pregunta escríbanle en comentarios o escríbanos directamente y no se olviden de darle like a nuestro video.